Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Carlos Barroso, nuestro compañero viajero, contador de misterios, Katia Rocha, y a los mandos técnicos, pilotando la nave del misterio que va hacia las constelaciones siderales del ignoto, don Carlos Nicolás. Saludos, compañero. Carmen, hoy, muy importante, hemos tenido un fin de semana repleto, no os podéis quejar, compañeros, cuatro horas de Milenio III, y lo que nos queda está de tres a cuatro apredadísima, con un montón de historias, la hora de los oyentes y la hora de los escribientes, podríamos decir. Carmen, rápidamente, porque tienes que irte volando, casi en una teletransportación, hasta junto a Carlos Nicolás y a la nave del misterio, y recibir todas las llamadas. Cuéntanos, ¿cómo es el modus operandi de esta noche? Pues esta noche abrimos los micrófonos para todos aquellos que nos quieran preguntar. Hay un teléfono donde tienen que llamar, teléfono gratuito. Coger lápiz y papel, aunque es muy facilito de aprender. Es el 900-100-800. 900-100-800. Y también nos podéis escribir a nuestro mail, milenio3 con número, arroba, cadenaser.com. Milenio3 con número, arroba, cadenaser.com. Carmen, bueno, dos semanas de afecto de la gente en la Feria del Libro, y es que hay un regalo muy especial para todos los que empiecen a escribir ya, milenio3, arroba, cadenaser.com. Tres regalos, tres regalos, me dices con los dedos. Un libro recién sacado del horno, que todavía no está a la venta, o que ha llegado a la Feria del Libro, pero no está a la venta, se presenta en Málaga el día 17. Carmen, lo tengo aquí, es como un hijo, es como un hijo pequeño. Lo hemos hecho... Somos dos hombres, eso de hacer un hijo queda un poco raro. Iker Jiménez, Luis Mariano Fernández. Luis Mariano Fernández, siempre primero, el otro delante, por supuesto, el gran compañero, y Iker Jiménez. Tumba sin nombre, ¿lo tenemos aquí, Carmen? Pues sí. Este es aquí. Tres eran los ganadores de este libro. Está calentito, acaba de salir de máquina, así que eres una oleada que ha venido de libros nada más, dentro de unos meses, al mes que viene, o dentro de unos 15 días, ya estará a la venta en todas las librerías. Y a los ganadores, a los que ganan esta noche, se lo mandaremos desde aquí, aunque tendrán que esperar un poquito. Tú harás el sorteo con la mano inocente. Entre mails y llamadas, a partir de ahora queremos escuchar vuestras sugerencias, vuestros planteamientos, vuestras críticas, vuestros casos. Y no os preocupéis, no hace falta preguntar y acertar nada. Carmen va tomando nota de vuestros números de teléfono, y rápidamente, pues, entramos en contacto con vosotros. Es una noche abierta. El micro amarillo de la cadena SER se abre para todos. Hemos hablado de exorcismos. Hoy lo hemos hecho de Fátima. Llevamos un tema religioso importante, hemos hecho un ciclo de temas religiosos. Puede que dentro de nada, en verano, ya empecemos con un ciclo, por ejemplo, histórico o ufológico. ¿Quién sabe? Esta es vuestra noche, la de los oyentes. 900, 100, 800, milenio 3. Son las 3 y 10. Tenemos muchos contenidos. Hay un sinfín de mails. Tengo, bueno, de verdad, es increíble. Hay semanas que rebasan los... que llegan casi a los mil correos electrónicos. Es algo impresionante. Y sobre todo, veros que... que sea cual sea nuestro horario, pues, estáis ahí, ¿no? Siguiéndonos. Y la fuerza y la magia de esta emisora, ¿no? Que llega allí donde nadie llega y que hace que todos estemos unidos por la magia de la radio. Eso es impagable. En tumbas y nombre. Lo tengo aquí. Es una sensación. Y muy especial. ¿Sabéis por qué? Porque, a diferencia... Es mi sexto libro. Pero, a diferencia de los demás, este libro es producto de este programa. Es decir, surgió con una aventura en Milenio III. Era una crónica de un compañero, Luz Marino Fernández. Y era una historia apasionante que nos ha unido. Nos ha unido en esta búsqueda increíble. Esta búsqueda que acaba hundiéndose en las raíces de la guerra civil. De esa amarga y trágica guerra civil. Y juntos hemos recorrido lugares, campos, documentos, bibliotecas. Y nos hemos dado cuenta que quizá el mayor misterio español, ese llamado de las caras de Belmez, pues tiene que ver con eso. Con una familia muerta y con unas tumbas sin nombre. Tenemos todavía la carne de gallina. Desde Málaga, don Luis Marino Fernández. Compañero y hermano en este libro. Buenas madrugadas. Luis. Luis. Lo he dicho, como un hijo, ¿no? Y recién calentito, como decía Carmen, que ha salido de las máquinas. Estoy muy emocionado, Iker, compañeros, porque vosotros lo tenéis ahí. Yo no he tenido todavía la suerte de poder disfrutarlo, por lo menos visualmente, ¿no? Pero estoy muy, muy, muy emocionado por todo lo que me habéis contado, por toda esa gente que me ha llamado desde Madrid, que ha podido ver ya el libro, ¿no? Y estoy deseando, ¿no? Que llegue el próximo martes para poder presentarlo contigo, por supuesto, con Carmen, con Francisco Contreras, con todos los compañeros, y con toda esa gente de aquí, de Málaga, que nos escucha a Milenio III. Yo tengo que decirte, ahora que no nos escucha nadie, ¿sabes? Pues que ha sido un honor, ¿no? Y un parcero. El honor ha sido mío, Iker. No, y ha sido un reencuentro de los que, bueno, del que muchos hablarán, bien, mal, lo que sea, nuestro fruto, nuestra obra, es esta cosa que tengo entre las manos. Hay un soldado republicano en la portada, la mirada de una niña. Sí. Esa niña es Paquita Chamorro, tiene cuatro años y su cuerpo está en algún punto de una fosa común que hemos encontrado. Y es una historia bonita porque empezó con este programa. ¿Tú te acuerdas cómo empezó todo esto, Mariano? Sí, claro que me acuerdo. Fue allá por primeros de febrero, si mal no recuerdo, cuando creo que te puse en conocimiento, Iker, de una experiencia un poco novedosa en un programa de televisión en el que el hipnólogo Rick Rapprup, pues, junto a una sensitiva, La Casa de las Caras, en Belmez, pues, hacía una experiencia muy curiosa, ¿no? Recordemos que esta sensitiva entró en trance y empezó a relatar pues una experiencia, una tragedia familiar. El caso es que, bueno, la familia, directamente de María, pues murió en la guerra civil en el santuario Virgen de la Cabeza. Y, bueno, pues, ahí empezó toda esa historia, Iker, al día siguiente nos pusimos en movimiento a encontrar pistas, a encontrarlas, a buscarlas, a destapar cosas muy interesantes y a vivir la historia, ¿no? Vivir la historia que hemos vivido en dos meses prácticamente y que hemos realizado, pues, en un tiempo récord, ¿no? Hemos escrito el libro, yo creo que en 25 días, ¿no es así? Sí, vivir la historia, Mariano. ¿Qué frase más bonita, no? Vivir la historia porque, mira, el otro día me comentaba, como a ti también, el periodista Francisco Vázquez de aquí de Málaga, ¿no? Buen amigo. Vivir la pena, pues, no sé, comprar este libro, ¿no? Leer este libro. Y yo le decía, Iker, creo que como tú también, que merecía la pena, pues, eso, arriesgarse, ¿no? Porque merece la pena, de verdad, meterse en esta apasionante aventura y constante búsqueda, ¿no? Desde luego, quien lea tumbas y nombres, sin duda sentirá lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Como una especie de cine, Iker, se sentarán cómodamente frente a una pantalla llena no solamente de letras y fotografías, ¿no? Sino de sentimientos y emociones a flor de piel. Vivirán, desde luego, en su forma interna, una auténtica película de terror, con la diferencia de que esta es absolutamente real, no es un libro fuerte. Mariano, es un libro fuerte, muy vivido. Mira, yo he estado este fin de semana, sabes que ha llegado de milagro el libro, que todavía no está en la calle y que la gente puede pensar, mira, yo he aprendido y estoy aprendiendo con este programa y te estoy hablando a un nivel muy íntimo y creo que la gente lo está entendiendo, que cuando algo es verdad se transmite y se acabó. Y esto no es... Porque haremos un programa sobre todo de esta investigación. Ahora queríamos saludar al compañero, queríamos encontrarnos en las ondas con esta magia de la cadena serie Milenio 3, pues porque es la primera vez que podemos hablar con esto en las manos y porque estamos muy impresionados, no es un libro normal, desde luego para nosotros, para mí es quizá la historia que más me ha marcado. Yo quería leerles mientras la gente llama al 900-100-800. Mariano, no sabes cómo está la centralita echando humo ya. Sí, imagino, imagino. Mira, una parte de la contraportada, ¿no? Sí. Dice así, dice, abril de 1937, yo creo que en esto se resume toda esta historia y luego cada uno que opine. Porque esta historia, lo repito, por eso es importante, surgió de este programa, Mariano nos la contó aquí y empezó aquí. Este libro, esta historia, es Hija de Milenio 3. Abril de 1937, en la sede y el santuario de la cabeza de Andújar se salda con 200 muertos. Muchos son mujeres y niños. Allí desapareció una familia compuesta por un matrimonio y sus cinco hijas. Sus cuerpos reposan en un cementerio de tumbas sin nombre. Tres décadas después, en otro pueblo de la provincia, surge un misterio que aún nadie ha logrado resolver. Unas efiges atormentadas afloran en el suelo de una cocina de pastores. En los rostros, gestados por las zonas oscuras del cemento, no hay pinturas añadidos. Un imposible cuyo eco alcanzará las portadas de todos los periódicos y que generará una siniestra operación de la iglesia y el gobierno para mentir a la opinión pública y acabar con el asunto de raíz. Este libro, esta aventura, es la apasionante investigación de dos reporteros que van descubriendo pruebas y evidencias de la conexión entre ambas historias. Lazos de sangre y horror que parecen revelar un secreto. Un secreto que nos dice por qué esa familia, por qué esas caras, esos cinco niñas que están con sus padres en una fosa común abrazados, tienen que ver con las caras de Bélmez. Y te aseguro, compañero Luis Marino Fernández desde Málaga, que cuando la gente vea los análisis, esos compañeros magníficos, José Manuel García Bautista, Rafael Cabello, que han hecho una labor, creo que única en la historia de la parapsicología, que han cogido elementos informáticos de la policía científica y que han comparado las fotografías de esa familia con las caras de Bélmez. Y sobre todo, Mariano, la carambola de casualidades increíbles que nos han empezado a hacer descubrir cosas que, mira, no contamos por no ponernos pelos de punta. A mí me gustaría, Iker, tú has leído la contraportada, a mí me gustaría, si te parece bien, leer el final de una entrevista que nos ha hecho un buen amigo común sobre tumbas sin nombre, porque creo que merece la pena que la audiencia conozca un poco más el contenido de este libro. Yo decía que por el contrario, quienes quieran encontrar erudicción, tecnicismos y la verdad absoluta, pues lamentamos decirles que se equivocan de escrito. Esta es la historia, Iker, sin duda, y tú lo sabes, de dos periodistas que el destino de alguna manera se ha encargado de unir para ir en la búsqueda de lo imposible. Dos reporteros que han vivido, han reído y también llorado con la emoción de la búsqueda. Dos reporteros que se han despertado, y tú lo sabes bien, en medio de la noche porque querían ver a esa niña asustada y perdida y que a su vez les insuflaba energía. ¿Quién sabe si desde el otro lado para seguir adelante con la investigación? Este libro es corazón, es obsesión, es puro sentimiento y es tremendamente humano. Tumbas y nombres todo esto y mucho más. Acabamos de parirlo, creo que nos tienen que entender. Es la primera vez que llega un libro con alguien, somos dos compañeros que hemos hecho esta investigación y repito, gracias a la cadena SER. Gracias a los compañeros, a todos los que han apostado y lo digo así de claro, a Daniel Gabela, a Antonio García Ferreras, a Mariano Revilla, a la gente que ha movido esto porque sin este programa y sin las casualidades que han venido a través de estos micrófonos nunca hubiera sido posible esta investigación humana inolvidable. Nos hemos metido de fondo en lo más oscuro de la guerra civil. Haremos un programa sobre eso, solo queríamos hablar con Luis, comentaros lo emocionados que estamos y Luis, yo creo que escuches una cosa, una cosa que te va a sonar mucho y que creo que empezaba una gran película así y que creo que resume también el alma de este libro. Venga, ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. como una fotografía borrosa. como un insecto atrapado en ambas. Mariano, ¿te acuerdas, no? Exactamente, la película de Federico Lupi, ¿no? El espinazo del diablo. El espinazo del diablo, tremendo, tremendo. Y que nos ha servido casi de banda sonora para esta investigación. ¿Qué vamos a hacer en Málaga, Mariano? El día 17... Pues vamos, en Málaga vamos a ir yo creo que un momento muy importante, ¿no? Muy bonito, porque es la primera presentación oficial a nivel nacional y yo creo que va a ser momentos de radio, de misterio y de palabras, ¿no? El martes día 17, ya, pasamos mañana, prácticamente, pues a las 8 de la tarde tenemos... Mañana, mañana, Mariano, ya. Mañana, mañana, ya, ¿cierto? Pues tenemos una cita inexcusable, además, ¿eh? Con el mundo del misterio, con Milenio III y con este tumba sin nombre va a estar también la periodista Carmen Porter con su libro La Sabana Santa, Francisco Contreras con Casas Encantadas. Vamos a tener momentos muy gratos, ¿no? Porque vamos a, como decía, presentar el libro y, bueno, esto va a ser en el centro cívico de la Diputación de Málaga, en el edificio centro de la Diputación que está en la avenida de los Guindos, número 48, en la zona de la Misericordia. Es un edificio muy, muy conocido en Málaga, no hay ninguna pérdida y estaremos todos a las 8 de la tarde para presentar este libro La Sabana Santa y también Casas Encantadas. Yo creo que es un momento pues único, ¿no? Pues yo creo que va a ser una noche de televisión, de radio, de misterio y, sobre todo, de comunicación y de amistad. Mariano, compañero, nos vemos. Un abrazo muy fuerte, Iker Carmen y nos vemos el martes. Un abrazo muy fuerte y suerte. Empieza una aventura. Gracias, compañero. Hasta el martes, Iker. Pues ya lo veis. Acaba de salir. Está aquí. De verdad que estamos muy impresionados. Es una historia que surgió de este programa y que nos ha llevado a lo más oscuro de nuestra propia historia. La guerra civil. Cada vez que toca uno la fibra sensible de la guerra civil hay que hacerlo con mucho cuidado. Hemos procurado hacerlo. Las pruebas están ahí y creemos que los mensajes, a veces, quizás desde la otra vida, parece ser, parece ser que a veces se reflejan, ¿no? Ha sido un auténtico, podríamos decir, una auténtica coz en mitad del pecho esta historia. Pero esta es vuestra noche. A partir de ahora, sin duda, 900, 100, 800, se sortean tres libros de Tumbas y Nombre, Editorial Edad, de Iker Jiménez y Luis Marino Fernández y, desde luego, por supuesto, que tenéis toda la posibilidad ahora mismo de criticar, de comentar, de sugerirnos y de, bueno, decirnos qué os parecen algunos temas o plantearnos nuevos monográficos. Si el horario lo permite, porque ahora pronto tendremos nuevas posibilidades con el verano, pues podemos hacer nuevos programas. ¿Nos pedisteis los cismos? Ahí en estado. ¿Nos pedisteis Fátima? Ahí en estado. Este programa nunca olvidéis, todo este equipo lo hace para vosotros. Tenemos ya a Ángel desde Zaragoza. Ángel, buenas madrugadas, compañero. Hola, Iker. ¿Cómo estás? Bien. Primero nada, daros un saludo. Muy bien. Que me alegro mucho de estar con vosotros. Y nada, y felicitaros por el programa y por las acciones también. Nosotros igualmente. Cuéntanos, Ángel, ¿qué querías comentarnos? A ver, yo quería hacer una pregunta sobre la posibilidad del viaje en el tiempo y también si se ha abarajado alguna vez la posibilidad también de que si nos están visitando civilizaciones alienígenas, por decirlo así, si ellas podrían viajar a través del tiempo. Ángel. A lo mejor sería una explicación de por qué pueden venir aquí si vienen desde muy lejos. Y bien inteligente además. Ángel, bueno, hacemos ahora, como he dicho antes, la palabra modus operandi y vamos a hacerlo con todas las llamadas. Escucháis a través del receptor y contestamos para que sea mucho más rápido y mejor porque si no puede dar algún tipo de problemas las líneas. Me comenta Carlos Nicolás a veces dan un sonido un poco extraño. Así que hacemos la pregunta, hacemos una pequeña pausa y te contestamos ahora mismo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Gracias Ángel. Venga, hasta luego. Nuestro buen amigo Ángel desde Zaragoza nos hablaba de viajes en el tiempo. Lo que parece ciencia ficción, lo que diría Wells y compañía o Julio Verne, pues, y que eran cosas de locuras, ¿no? De los escritores, los bohemios, los artistas, pues bueno, hay que preguntarse a los físicos cuánticos, ¿no? Que ahora mismo la vanguardia de la ciencia está demostrando que las partículas, quién sabe, ¿no? Si en algún momento pueden desplazarse con materia a más velocidad que la luz. Esto desde luego, aunque sea un poco complicado, diría que quizás haya viajes en el tiempo o se pueden hacer. Yo la pregunta que siempre me hago, ya sabéis que somos curiosos y que no nos creemos mucho las verdades oficiales, es, si siempre nos enteramos de las cosas muchos años después, de cosas oficiales, ¿puede que se esté experimentando ya y nadie nos diga nada? Hace bien poco Carlos Barroso nos hablaba del experimento Filadelfia en ese archivo secreto que tenemos y que abrimos cada madrugada de Milenio III. Nos hablaba de experimentos que además acabaron mal. ¿Leyendas o verdades? Yo te digo una cosa, Ángel, me parece más posible que esas tecnologías, esos seres, si es que existen, sea quienes sean, tengan esas posibilidades que la física lleva runta, que pensar en piezas metálicas con tuercas que vienen de otro mundo. Algún día explicaremos por qué. 900-100-800, número gratuito esta noche es la vuestra en la cadena Ser Milenio III. Rafa desde Valencia, buenas madrugadas amigo. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos. Quería hacerte una pregunta. Dime Rafa. El tema de ayer del exorcismo, yo quería saber qué es lo que ocurre cuando se hace el exorcismo y se expulsa esos demonios del cuerpo de la persona. Esos demonios desaparecen, mueren, hay alguna forma de eliminarlos, qué es lo que pasa con ellos. Perfecto, Rafa, te contestamos ahora mismo, ¿vale? De acuerdo, gracias. Un abrazo. Un tema complicado, porque desde luego aquí, y lo vimos ayer o lo escuchamos ayer en dos horas, desde el punto de vista de la ciencia, de la psiquiatría, de la iglesia, depende mucho del prisma con que se vea esto. Primero, ¿existen los demonios? Segundo, los demonios son seres individuales que pueden poseernos o es el propio mal, la maldad del hombre, o la sugestión, o la incultura. La incultura y la sugestión y la irracionalidad son muy difíciles de erradicar. Yo creo que no hay salmos para erradicar eso. Según la iglesia, si nos atenemos, por ejemplo, a esa doctrina, parece que las personas que sufren estos fenómenos luego dejan de sufrir. Los casos, por lo menos, célebres en España y, por ejemplo, el caso que dio origen el exorcista, el de Robby Mannheim, que nos contaba Carmen Porter, bueno, después de una serie de exorcismos, pues remitió cualquier tipo de negatividad en la persona. Claro, el misterio sigue. Si es que existen los demonios, ¿es que los demonios se habían marchado? ¿O es que el hombre por su gestión se había autocurado? Como veis, el enigma siempre sigue. Lo que es cierto es que nunca las personas, digamos, han llegado a tranza de muerte por sí mismas. Siempre que ha habido muertos en exorcismos, desgraciadamente, ha sido por el mal hacer, esa irracionalidad de fanatismo, de curanderos, sanadores, que se creían con el poder de atrapar al diablo. Es muy triste, pero hay más muertos de esas personas que quieren sanar que esas otras personas que, por ejemplo, están en sectas satánicas y demás. Habría que reflexionar sobre esto, sobre cómo el ser humano a veces se cree demasiado. 900, 100, 800 y antes de pasar con Pedro de Málaga, solo un momento, solo son dos minutos, porque tenemos un montón de mails, seguid escribiendo, también ingresión en el sorteo, por supuesto, milenio3 arroba cadenaser.com y es que hay por lo menos tres mails de diferentes personas que nos hablaban de un caso en Rusia, de un caso en el telón de acero, cuando aquello era la Unión Soviética. Mucha gente oía hablar de Borone, una localidad al sur de Moscú. Algo ocurrió en 1989, dio la vuelta al mundo. Yo por lo menos recuerdo que el telediario de la primera cadena empezó con esa historia. Un platillo volador, si entre comillas, había aterrizado y la agencia soviética TASS, por vez primera, era el tiempo de la perestroika, hablaba de extraterrestres en la URSS. ¿Qué pasó con todo aquello? Abrimos el archivo secreto, Carlos Barroso nos lo cuenta y luego volvemos con vuestras llamadas. Escuchad atentamente. Borone, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, ocho y media de la tarde. Tres niños, Yulia, Basia y Sena, salen de la escuela y se dirigian a sus casas atravesando un parque en pleno corazón y de la tierra rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la tierra. Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron tres figuras de humanoides de unos tres o cuatro metros de altura con tres ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento por un robot que recogía muestras del suelo e inspeccionaba la zona. Ninguno de ellos prestó atención a los gritos de los pequeños y según la versión de los testigos uno de los humanoides sacó un arma y disparó contra uno de los niños que desapareció en el acto. Solo volvió a aparecer cuando el ovni se elevó de nuevo y desapareció en el firmamento a gran velocidad. Científicos del laboratorio de geofísica de Boronev inspeccionaron el terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad Milenio 3 en la cadena ser. Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio. Colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta La sábana santa de Carmen Porter Casas encantadas de Francisco Contreras El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil. 3 y 30 minutos como me acuerdo de esta sintonía Crocket Stem de Hammer hace 13 años en una radio llamada Radio Alameda en el Cala de Henares junto a Lorenzo Fernández un buen compañero hace 13 años empezábamos nuestro primer programa de misterios con esta canción y cómo olvidarlo fue como nuestra bandera en Radio Alameda en Radio Enlace en Onda Mini en RKR tantas tantas radios donde hemos aprendido a comunicarnos o intentarlo con vosotros qué maravilla que ahora vuelvan aquí en la cadena ser. y con Crocket Stem de Hammer con ese 900 100 800 que sigue activo Carmen Porter no da abasto la centralita hecha humo saludamos a Pedro de Málaga Pedro buenas madrugadas amigo hola que hay qué tal mira ahí que tenemos un pequeño problemilla cuéntame mira somos varios vigilantes que estamos aquí en uno de los cementerios pero de Málaga que están quitando tumbas entonces han traído una especie de psicofonía porque decían que un niño salía y le han puesto varias mujeres le han puesto juguete y le han puesto piruleta y eso pero es que resulta que nosotros es que lo hemos visto lo hemos escuchado de llorar y se lo hemos dicho a nuestro jefe de seguridad y se lo toma a cachondeo y en broma y que no Pedro Pedro escúchame un momento ¿estáis vigilantes en una zona cercana al cementerio de Málaga? no no en el mismo en el mismo cementerio sí ajá y qué pasa que últimamente estáis en una zona del cementerio escuchando llantos sí llantos de un niño sí es muy curioso porque esta misma tarde hablábamos con compañeros de Sevilla en la deputación de Sevilla varias personas escuchaban llantos de un niño también y habéis llegado a ver alguna cosa al margen de los llantos ver lo que es ver no pero escucharlo de llorar sí y de ponerle la mujer de juguete y también de ponerle chuchería y golosina y moverlo de sitio y eso sí porque creen ellas que es alguien y se cree que es alguien concreto Pedro no 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 es que uno es que hay una tumba de un niño que se murió y a partir de esa fecha dicen las mujeres hace muchos años que el niño sale y han traído una psicofonía y nosotros que lo hemos escuchado de llorar y de moverse de mover las golosinas del sitio de web y aquí no entra nadie caramba Pedro nos estás dejando un poco helado imagino que a toda la audiencia helado estamos nosotros que estamos aquí sacado vivo oye Pedro vamos a hacer una cosa se pone en contacto Carmen Porter contigo porque va a ser muy interesante además como vamos a ir a Málaga y que sepa de esto también nuestro compañero de ahí Luz Marino Fernández y que intentemos hacer alguna investigación o algo o poder acceder con tus datos a esa psicofonía o bueno hacer algo porque nos parece un tema muy interesante si, si, si no tiene ningún problema en eso perfecto Pedro pues de momento mil gracias por contarnos este caso tan sobrecogedor y estaremos ahí e investigaremos te lo prometo muy bien un abrazo Pedro venga Ike bueno pues como nos quedamos justo a las 0333 llantos de un niño es que este programa cambia radicalmente de un lado a otro y ahora mismo a mi se han puesto también los pelos de punta cosa que suele ocurrir con frecuencia ¿no? porque aquí no lo impresiona compañeros de seguridad del cementerio de Málaga una historia que parece un poco legendaria pero que ellos están convencidos que han ido esos llantos de niño en mitad de la noche ¿os imagináis ahora mismo si estáis en la cama viajando en una fábrica un cementerio de noche y los llantos de un niño? Carlos Nicolás nos mira con rostro pálido normal lógico es un fenómeno que parece que ocurre varias veces esta misma tarde hablábamos de la diputación de Sevilla con José Manuel García Bautista y era curioso ¿verdad? una de las abogadas un guardia de seguridad y miembros de la limpieza coincidían en lo mismo llantos de un niño prometemos investigar con nuestro corresponsal allí que acaba lo que es la casualidad de intervenir Luz Mariano Fernández y como vamos a ir a Málaga el día 17 bueno pues vamos a intentar ver qué pasa y todo lo que ocurra aquí en Milenio 3 en la cadena SER 900-100-800 ahí he llamado nuestro amigo David de Madrid David buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo va todo? pues perfecto aquí escuchando el programa y a ver es que me he quedado muy impactado tanto como tú como todos los seguintes con el caso que acaba de narrar el oyente bueno cosas que ocurren impresionantes increíbles y que de vez en cuando nos muestran esos misterios pues como muy bizarros con mucho miedo cuéntanos David ¿qué querías preguntarnos? pues lo que yo os quería hacer una apetición muy a colación con lo que ha comentado antes y es que un caso tan importante como el de la transcomunicación instrumental las psicofonías sé que hicisteis uno de vuestros no, no, no pues dedicado a a esta psicofonía bueno pues a ver si ha pedido una segunda versión ¿no? de un segundo programa dedicado a a la famosa psicofonía ¿no? que yo creo que a muchísima gente a muchos les asusta y a otros les asusta perfecto es esa dualidad gracias David un aplauso muy fuerte teníamos algún problemilla con esa línea telefónica por eso vamos a hacer lo que decíamos es decir contestamos a través del receptor perfecto porque a veces las líneas telefónicas ya vemos cómo está esto dan ciertos problemillas Eduardo de Vigo buenas noches hola Eduardo te escuchamos con un poquito de eco no sé si puedes bajar la radio o bajar el receptor para que te escuchemos un poquito mejor perfecto no la tenía encendida ah vale vale pues ahora tenemos mucho mejor cuéntanos Eduardo mira te cuento bueno una propuesta que quería haceros será que habléis sobre la muerte es un tema que considero muy interesante y muy amplio efectivamente pero bueno sobre todo el paso que vamos a dar perfecto vamos a dar todos una cosa no, no, no estoy hablando con los E ¿ha habido un cruce ahí? yo estoy en comunicación vamos a ver porque ha habido un pequeño error no te preocupes Eduardo ¿te tenemos ahí? sí, sí, sí Eduardo perdona se había comenzado hay tantas llamadas en la centralita ahora mismo que yo creo que se intercruzan unas y otras Eduardo la muerte nos proponías ¿no? sí y quería contaros una pequeña cosa bueno mi padre se murió hace 7 años yo soy una persona muy escéptica para estas cosas para este tipo de cosas y resulta que mi padre se murió lo incineramos ¿no? y la noche misma de la incineración resulta que yo estaba poniendo música concretamente venían los ramones puestos bueno pues puse la música y bajita y se me apagó tres veces ese rayo de casete nunca mi vida es que la de casete era nueva nunca mi vida me ha vuelto a pasar con esa cinta con ese rayo de casete con la yo no tenía la presencia de mi padre por la casa una presencia buena yo creo ¿no? también pudo ser una casualidad también puede ser ¿no? pero no sé sentí algo sentí a mi padre cerca y bueno pues por eso te comento ¿no? que me gustaría que te creáis este tema es un tema que le ocurre a muchas personas José Manuel Eduardo perdón de Vigo prometido ese tema la muerte prometido además hay muchas vertientes tanto de impresiones que tenemos de sugestiones de realidades y de procesos físicos incluso y desde luego de esa cortina que no sabemos hacia donde se va pero si se va a algún lugar te aseguro por lo menos aquí lo creemos que sea un lugar mejor efectivamente desde una óptica laica por así decirlo ¿no? por supuesto por supuesto pues muchísimas gracias compañero a vosotros un abrazo vale tenemos en un lugar mágico ya os decimos que es que está echando humo la centralita y tenemos un montón de llamadas pendientes casi no podemos dar ni cuenta de los mails que son cientos milenio3.com está clarísimo que hay que hacer más noches de oyentes José Manuel desde Lanzarote buenas noches buenas noches hola José Manuel ¿qué tal? yo bien es un verdadero placer habrá contigo nada el placer es mío y el placer es de todo el equipo cuéntanos pregúntanos es una propuesta que quería hacer de ti es ¿qué influencia tuvieron las sociedades esotéricas como es la Tule sobre Adolf Hitler? ah que interesante es un tema interesantísimo como por ejemplo La Lanza del Destino se han escrito se han escrito muchísimos libros sobre sociedades esotéricas y sobre la influencia que tuvieron sobre el dictador alemán pero ¿qué hay de realidad? ¿en qué punto fue decisivo su influencia? ¿o no fue decisivo? ¿tú podrías tratar eso en un monográfico? José Manuel te lo prometo pero además te contesto con un par de cosas que además son de última hora que te van a interesar ¿vale? sí un abrazo igualmente Vikel hasta luego y es que si nos escucha ahora a través del receptor José Manuel de Lanzarote te va a interesar mucho porque estamos a punto de sacar en esa colección el archivo del misterio un libro apasionante El Enigma Nazi y es que ha habido investigaciones nuevas lo hace un gran investigador gallego José Lesta y es que es impresionante uno se queda José Manuel impresionado de lo que buscaban los nazis en Canarias en Canarias o buscando en los lugares más remotos como Argentina objetos de poder Hitler parece que poco a poco se van descubriendo otras partes ocultas de su biografía era un apasionado del ocultismo y como tú dices las sociedades como la Tule sociedades herméticas secretas influyeron dicen que en su pensamiento en su obra y en sus macabras acciones es decir ¿había algo todavía más oculto detrás del nazismo? yo creo que es un tema inquietante el Enigma Nazi vamos a hacer un tema y muy pronto José Manuel especial sobre eso ahora hacemos una pequeña pausa pequeñísima tenemos un montón de llamadas pero yo quiero poneros una novedad o al menos una historia que a mí personalmente me ha encantado aquí tenemos un buen amigo que es uno de esos copilotos de la nave del misterio que muchas veces nos acompaña como en esta noche y siempre casi todas las madrugadas Carlos Nicolás es Antonio Bravo ya lo conocéis yo le pedí a Antonio que como a muchos compañeros de la SER que me dejaran su historia la historia que ayer les ha impactado la historia que les marcó la historia que vivieron y Antonio Bravo que es un maestro de la técnica hay que decirlo así de claro y del sonido ha recreado una historia que es muy especial que ocurrió en los años 70 más o menos a finales en estos mismos micrófonos se hacía ese programa inolvidable llamado Medianoche de ese gran maestro Antonio José Alés por el que muchos preguntáis somos también hijos de ese programa yo a veces he hecho aunque en noches como hoy con lo de los llantos de Málaga bueno ya hay bastante ¿no? pero la recreación de historias el miedo el terror quizá lo consigamos quizá lo hagamos Antonio nos ha dejado en nuestro particular contestador una historia que a él le impactó y nos la ha contado como en un teatro en el aire ¿queréis escucharla? luego seguimos al 900-100-800 pero de verdad abrir todos bien los oídos esta es la historia la historia de terror de esta semana de nuestro compañero y amigo Antonio Bravo hola Iker muy buenas mira voy a contarte una historia que escuché hace tiempo en la radio íbamos un amigo y yo en el coche íbamos por la noche a las fiestas de Boadilla del Monte y empezamos a escanear en la radio y empezamos a oír el programa de Antonio José Alés y justo en ese momento empezaban a contar una historia que nos impactó tanto a mi amigo como a mí y yo creo que nos ha marcado bastante que antes sí nos ha marcado que hace ya tantos años y todavía nos acordamos de ella bueno pues esa historia esa historia empezaba Juan era un joven que estaba preparando unas oposiciones y se tiraba largo tiempo estudiando hasta altas horas una noche aproximadamente a la una de la madrugada y después de estar todo el día estudiando Juan decide bajarse a tomar una copa a un pub que había en frente de su casa Juan llegó al pub pidió un gin tonic y se puso en la barra a contemplar toda la gente que le estaba pululando por la sala de repente miró hacia una esquina del bar y vio a una chica preciosa llevando el ritmo con la cabeza y sonriendo en ese momento Juan pensó que tía más buena que ahora está chica sola en este sitio y a estas horas en ese instante ella le mira y se cruza su mirada con la suya y sonríe entonces él sin pensárselo dos veces se acerca a ella hola ¿te importa que me siente contigo? no, no me importa siéntate si quieres ¿cómo te llamas? me llamo Rosa ¿y tú? yo soy Juan ¿es la primera vez que vienes por aquí? no, yo ya venía por aquí hace muchos años lo que pasa es que hace tiempo que no venía ah, entonces ¿vienes por aquí? sí, vivo aquí cerca Juan y Rosa siguieron hablando bastante tiempo hasta que Rosa le dice a Juan oye, perdona es que me tengo que ir si quieres te acompaño a casa no, no, no te preocupes vivo aquí cerca Juan insistió no, te acompaño a la puerta bueno, vale al llegar a la puerta el gorila que estaba en la entrada y que conocía Juan le dijo buenas noches Juan vaya nochecita, eh la que está cayendo efectivamente estaba lloviendo a bares que bien acompañado te veo esta noche se te ha dado bien, eh anda, no seas gracioso, tío mira, te presento a Rosa hola Rosa ¿qué tal? encantada oye, no voy a permitir que te vayas con la que está cayendo, Rosa ¿qué me tengo que ir? no lo entiendes Juan, un poco extrañado por el cambio de Rosa, dice está bien si no quieres que te acompañe al menos llévate mi chaqueta para protegerte del frío y de la lluvia ella llevaba un vestido de tirantes y se iba a poner perdida de agua ella insistió no, déjalo si vivo aquí a la vuelta en el número 104 de la calle Alcalá insisto, por favor llévate mi chaqueta mañana paso por tu casa a recogerla Juan sigue insistiendo bueno entonces, ¿no quieres que te acompañe? no, por favor déjalo ya, ¿vale? por lo menos llévate la chaqueta Juan quería que se la llevase para el día siguiente tener una excusa para volver a verla bueno, vale vivo en el cuarto C y si no estoy mi madre te dará la chaqueta ¿vale? vale ella se fue alejando con la chaqueta de Juan y él se fue a su casa bueno, Iker te puedo asegurar que hasta aquí todo parecía de lo más normal una chica de un bar chico que conoce a chica chica que no quiere que la acompañen a casa para que no la vean en fin todo es una historia normal pero, pero escucha, escucha porque ahora viene lo más interesante al día siguiente Juan bajó a buscar la chaqueta que la noche anterior le había dejado a Rosa a ver, a ver aquí es cuarto C sí ¿quién es? hola, buenos días soy Juan y venía a recoger una chaqueta que le dejé anoche a Rosa perdón creo que has confundido Juan, se queda pensativo ¿sí? dígame perdón señora este no es el 104 de la calle Alcalá y el piso no es el cuarto C ¿sí? ¿no vive aquí una chica que se llama Rosa? yo soy Rosa pero creo que soy mayorcita pero la Rosa que yo busco es una chica joven ¿no tiene usted una hija? oiga ¿esto es una broma o qué? no señora yo anoche le dejé una cazadora a su hija porque estaba lloviendo se la dejé y me dijo que viniera por la mañana a buscarla y aquí estoy o sea, que no es una broma lo siento joven pero mi hija hace 5 años que murió Juan por primera vez se sintió aterrorizado y solo repetía no puede ser no puede ser oiga por favor déjeme en paz o llamo a la policía Juan estaba confundido no reaccionaba entonces pensó preguntarle a la madre algo bastante duro y así saber si era una broma o no en ese momento se abrió la puerta del portal y apareció la madre ¿quién es usted? ¿a qué ha venido a mi casa? mire señora yo anoche estuve con su hija que se llamaba Rosa y... Juan le cuenta toda la historia y confundido y perplejo por los acontecimientos le dice a la madre de Rosa ¿usted me puede decir dónde está enterrada su hija? no es que no me fíe simplemente es por comprobar que no me está tomando el pelo sí yo te digo dónde está es más voy contigo para que veas que no te oculto nada Juan y la madre de Rosa cogen el coche y se van al cementerio al llegar se bajan del coche y empiezan a caminar según van llevando a la tumba Juan se queda mirando fijamente a una de ellas y le dice a la madre de Rosa ¿aquella es la tumba de su hija? la madre de Rosa extrañada le pregunta ¿por qué sabes que aquella es la tumba de mi hija? porque en la cruz está colgada mi chaqueta te puedo asegurar Iker que me tiré un mes sin poder dormir tanto yo como mi amigo que íbamos aquella noche en el coche esta historia se nos quedó grabada durante mucho tiempo ah, por cierto terminamos los dos en la fiesta del pueblo pero nos quedamos hasta que empezó a amanecer para volver a casa porque nos daba un poco de respeto venir en el coche los dos solos espero que a ti y a tus oyentes les haya gustado esta historia un saludo Iker y hasta la próxima la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la serra hoy noche recordando casi nostalgia con esta música de Heupin de Rulet Cosmic Rulet Ruleta Cósmica se puede decir ya que no se pueden pasar más llamadas al 900-100-800 hay un montón de llamadas en espera pero teníamos que escuchar Antonio Bravo ha sido como un aire fresco como un soplo de esa radio de los 70 esa radio mágica escrito en el aire vivir historias tan dramáticas como la chaqueta en la cruz del cementerio tenemos a Francesc en Barcelona Francesc buenas noches Francesc pregúntanos cuéntanos si mira querría consultarte dos cosas la muerte de Hitler realmente murió en la guerra o no porque también se ha dicho que posteriormente han visto hombre unas personas con las que ha sido que eran similares en Argentina si realmente murió en la guerra y la segunda y otra cuestión ¿qué es realmente el Opus Dei? ¿es un afecta? ¿por qué tiene tanto poder? ¿por qué se oculta tanto? ¿lo que es realmente? bueno pues te contestamos en un minuto Francesc gracias vale de nada bueno sobre lo de Hitler parece que hay cierta bueno emoción con este tema está muy en boga hay interés por saber qué motivó a este hombre a hacer tales barbaridades y aquella doctrina y entre las leyendas urbanas que parece que surgen bueno hay un libro ahora que creo que sacó la escena de los libros el último día de Hitler acordaros de este enigma nazi que vamos a sacar en el archivo del misterio parece ser que sí que hubo unas polémicas en torno a la última foto del supuesto suicidio de Hitler muchos hablaron de un doble también se hablaba de un doble de Franco es decir parece que dictadores muy concretos han tenido supuestos dobles bueno verdad, realidad, ficción parece que es parte de leyenda urbana sobre el otro tema sobre el Opus Dei bueno pues preguntaremos a expertos haremos un programa sobre todo tipo de movimientos sociológicos y que están ahora mismo presentes y cada uno por supuesto dará una opinión aquí ni ponemos ni quitamos simplemente informamos Santiago desde Madrid buenas noches amigo hola, buenas noches ¿qué tal? pregúntanos compañero ante todo enhorabuena a todos los que hacéis este maravilloso programa pues mil gracias de corazón pues mira mi pregunta vamos no estoy muy documentado sobre el tema por eso llamaba para que me explicaras es sobre el tema de la Ouija digamos que un par de cosillas las personas que lo hacen corren mucho riesgo y también si es bastante fiable para el tema del contacto con las personas muertas te contesto en dos segundos compañero gracias gracias un abrazo bueno pues la verdad Santiago es que hay muchas opiniones como en todo al respecto la Ouija ese tablero al que dedicaremos un monográfico nos lo pedís por activa y por pasiva yo tengo centenares de mails el de Pablo Ramos Martín que nos pregunta de ovnis en Tordesillas llegados ahora mismo prácticamente el de Sergio que nos habla de los cátaros el de Andrés y Nuria que nos preguntan de Akenatón Sonia Quiroz sobre misterios de Extremadura es decir temas para todo hay temas de sobra el misterio desconocido es muy amplio y la Ouija Santiago va a ser uno de los temas estrella sin duda alguna con gente que la ha practicado con gente que dice que no hay que practicarla y vamos a ver por qué nació poca gente sabe que la Ouija se llamaba Planchet en un principio y que Ouija significa sí, sí bueno mi opinión personal cuidado personalmente cuidado solo te doy un dato en todos los casos dramáticos algunos los he publicado y los he estudiado a fondo de casas con fenómenos extraños de muertes un poco raras pues sinceramente causa efecto no lo sé pero había habido práctica de Ouija con gente muy joven en ese lugar por lo tanto cuidado fenómeno fiable bueno pues como todo en este mundo yo creo que de todo menos fiable todo es hipotético sugerible pero desde luego yo creo personalmente que peligroso por favor mucho cuidado con el tema de este mal llamado juego de la Ouija nos vamos a Sevilla donde esta tarde a las 4 conectábamos con José Manuel García Bautista para hablar de fenómenos extraños en la Diputación allí está Juanjo en Sevilla buenas madrugadas hola que tal sobre todo un abrazo a ti y al equipo bueno muy bien lo recibimos todos y te mandamos otro cuéntanos mire hace ya unos cuantos de años estuve con una revista había fotografías sobre de un objeto que era anatrómico que era fuera del tiempo que creo que ocurrió realmente con esa con esta otra historia para fraccionando a Nacho Ares que interesante amigo te contesto en 2 segundos vale gracias un abrazo teníamos preparado hoy tenemos nuevos cartuchos de la historia perdida de Nacho Ares además con ese tremendo éxito me ha agotado ese libro será la segunda edición ahora mismo Nacho Ares la historia perdida en el archivo del misterio que gran acogida la sección suya pero bueno hoy es imposible por la cantidad de llamadas que tenemos es increíble bueno la verdad es que eso se llaman bueno los expertos yo no sé decirlo repipis porque hay que ser un poco repipis y decir opa objeto fuera del tiempo objeto paranormal fuera del tiempo yo diría objetos raros que no sabemos filiarlos la pila de Bagdad las bombillas de Dendera la máquina de Antiquitera maquinarias tecnológicas en la antigüedad bueno te prometo te prometo bueno el mismo libro de Nacho Ares la historia perdida es como un museo por muchas de esas cosas yo te prometo Juanjo desde Sevilla que vamos a hacer como un paseo por ese museo imaginario donde estarían las mejores piezas elegiremos una o dos por continente y son piezas que siguen bueno desafiándonos las calaveras de cuarzo las mismas líneas de Nazca bueno haremos ese programa prometido creo que tenemos el otro lado telefónico a Julián desde Barcelona Julián buenas noches Uriol Uriol perdona Uriol me he confundido yo no, no, nada hombre por favor hola buenas noches buenas noches y decirte que yo más que una pregunta era una consulta un poco más personal ¿sabes? cuéntame yo hace tiempo que estoy intentando conectar con vosotros porque ahora ya voy a hacer la selectividad tengo 19 años y voy a estudiar seguramente periodismo bueno y ahí estamos y si a mí siempre me han interesado muchísimo estos temas y lo que pasa es que no sabría yo cómo iniciarme de alguna manera en estos asuntos ¿no? ahí estamos en la investigación bueno pues yo yo te voy a intentar dar tres o cuatro pistas yo no sé desde luego yo ejemplo de nada igual soy el anti ejemplo pero bueno te voy a dar cuatro pistas que a mí al menos me han servido ¿vale Uriol? vale un abrazo vale igual bueno bueno Anita Barcelona teníamos allá a Uriol mira es muy difícil yo creo que haces muy bien en elegir el tema del periodismo en estudiar una carrera nosotros lo hemos hecho sabemos que hay grandes periodistas que no tienen titulación por supuesto pero bueno nosotros el equipo optamos por esa vía y por bueno yo creo que somos periodistas de sucesos y que hay que estar pues no solo centrado en lo paranormal es mi opinión si uno se centra en lo paranormal y deja temas tan bonitos como la arqueología como la criminología como la sociología pues hombre yo creo que es muy interesante igual luego descubres otras materias el problema de todo esto Uriol es que esto está muy desprestigiado que gracias a la caja tonta pues vemos auténtica basura sobre estos temas gente que se presta y que no lo entiendo personas delirantes creo que el camino es muy difícil nosotros hemos iniciado por lo menos yo el camino a los 10 años y con dos elementos importantes y yo te digo no soy ejemplo absolutamente de nada yo te recomendaría dos cosas que huyas de los expertos que no creas ni a nada ni a nadie ni siquiera el que esto te dice y sobre todo que leas mucho que esa es la base que ahora con internet parece que la lectura se está perdiendo que en los grandes libros y en los antiguos libros está parte de la seguridad de estos temas y sobre todo ilusión ganas de contar ilusión por ir a los lugares ilusión por preguntarse cosas esos dos elementos son el camino de conseguir las cosas y por cierto felicidades por elegir esa carrera que yo creo que es muy sacrificada pero es la más bonita yo no sé si va a haber tiempo para entrar con José Manuel de Huelva José Manuel buenas madrugadas hola buenas noches José Manuel pregúntanos bueno tenía muchas preguntas pero voy a ser muy breve voy a hacer una sola muy bien siempre me ha rondado la cabeza a ver si es la realidad o ficción ese tipo de personas que pasan por el lado de fuentes luminosas como farolas y las apagan ajá que curioso pues era para que me dijeras así muy explícitamente si eso es posible y si podías hacer algún monográfico sobre eso lo comentaremos te lo hacemos en dos segundos porque estamos en el acta final muchas gracias por llamar José Manuel nada a ti bueno ya no hay tiempo para más las llamadas siguen José Manuel los apagafarolas que decían un fenómeno de Inglaterra incluso tocaron varias revistas científicas hay un experto en Zaragoza curiosamente Carlos Gutiérrez que tocó este tema lo traeremos aquí y hablaremos de si es verdad que algunas personas pueden inferir en elementos eléctricos gracias a todos compañeros en el 990-1800 Carmen ¿cómo ha sido la noche? pues como todas las noches que abrimos los micrófonos yo ya me quedo pegada al teléfono directamente pero muchísimas gracias por todas vuestras llamadas había muchas más ¿verdad? es imposible dar paso a todas seguiremos haciendo especiales seguiremos haciendo especiales y poco a poco seguro que vais entrando todos y ahora vamos a dar los ganadores de sorteo de los libros de esos tres libros tumbas sin nombre de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández esa investigación tremenda que bueno yo también me incluyo porque la hicimos en el santuario de la cabeza y tiene que ver con las caras y la intuición femenina tuvo mucho que ver en esta historia bueno bueno ya lo leerán en el libro los ganadores son Pedro Duarte que nos llamaba desde Málaga y Francisco Penella que nos llamaba desde Valencia y entre los mails hemos elegido ha tenido la suerte Pablo Ramos Martín con todos ellos contactaremos a través del mail o a través de los teléfonos y les enviaremos ese libro tumbas sin nombre Carmen Pablo Ramos Martín que además nos preguntaba por un tema muy concreto ¿verdad? sobre el caso del niño de Torresillas uno de los casos más increíbles que yo he encontrado en mi vida un niño que tras encontrarse con un objeto volante identificado en presencia de miembros de la Guardia Civil en presencia de testigos más parece que algo le afecta una luz lo que sea y ahí empieza un calvario de 17 operaciones en el hospital Onésimo Redondo antiguo hospital de Valladolid un caso impresionante humano vamos a tener ese testimonio vamos a hablar de esta historia quedaron huellas fueron analizadas en la Universidad de Bilbao vamos a saber todo de eso ha sido una noche fantástica de verdad gracias por compartirla con nosotros la noche continúa gracias a todos un abrazo gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos